Hola, mi nombre es Bianca Chacón, cuento con 23 años de edad, soy técnico en geología y actualmente estudio el noveno trimestre de ingeniería en geosciencias. En el Miss Freedom of Venezuela yo represento a la tierra del sol amada y hoy quiero dar la bienvenida a mi hermoso estado, Zulia. Me encuentro en la Basílica, Nuestra Señora del Rosario de Chiquiquirá, un momento histórico de nuestra nación. La Gaita Magistral, que el Saladillo la entona. La Gaita Magistral, que el Rosario popular, de rodillas va a implorar a su patrona. Y una montaña de oraciones quiere dar, esta Gaita Magistral, que el Saladillo la entona. La Gaita Magistral, que el Saladillo la entona. Y una montaña de oraciones quiere dar, esta Gaita Magistral, que el Saladillo la entona. Y contamos con la protección divina de nuestra patrona, la Chinita. La Gaita Magistral, que el Saladillo la entona. La Gaita Magistral, que el Saladillo la entona. Y una montaña de oraciones quiere dar, esta Gaita Magistral, que el Saladillo la entona. Y una montaña de oraciones quiere dar, esta Gaita Magistral, que el Saladillo la entona. Y una montaña de oraciones quiere dar, esta Gaita Magistral, que el Saladillo la entona. Y una montaña de oraciones quiere dar, esta Gaita Magistral. Y una montaña de oraciones quiere dar, esta Gaita Magistral. Y una montaña de oraciones quiere dar, esta Gaita Magistral. y me encuentro en el casco histórico de la ciudad de Maracaibo y a mis espaldas se encuentra la iglesia Santa Bárbara es la tierra del Zuliano, un paraíso pequeño donde todos son hermanos, desde el Guaguiro al Costeño y es la tierra del Zuliano, un paraíso pequeño donde todos son hermanos, desde el Guaguiro al Costeño pero no voy a Maracaibo, que empezó a pasar el puente siento una emoción tan grande que se me nubla la mente siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta y sin darme cuenta tiempo, sin querer estoy llorando todo Zuliano que siente, su terruño en lo profundo le parece que su gente, es la mejor de este mundo hay todo Zuliano que siente, su terruño en lo profundo le parece que su gente, es la mejor de este mundo yo no voy a Maracaibo, que empezó a pasar el puente siento una emoción tan grande que se me nubla la mente hay siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta y sin darme cuenta tiempo, sin querer estoy llorando yo no soy regionalista, pero a mi Zulia lo quiero porque sé que es el primero de Venezuela en la lista yo no soy regionalista, pero a mi Zulia lo quiero porque sé que es el primero de Venezuela en la lista yo no voy a Maracaibo, que empezó a pasar el puente siento una emoción tan grande que se me nubla la mente siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta y sin darme cuenta tiempo, sin querer estoy llorando Maracaibo, que linda desde el infinito cielo, el mismo creador lo ha dicho Maracaibo es un hechizo, hermoso, bendito suelo desde el infinito cielo, el mismo creador lo ha dicho Maracaibo es un hechizo, hermoso, bendito suelo esta es la ciudad más bella, existe en el continente tiene lago, china y puente, hay tallo, vitalidad tiene el calor y la gente de más alta calidad esta es la ciudad más bella, existe en el continente encuentro frente al reservorio de agua dulce más grande de Latinoamérica nuestro lago de Maracaibo, que lo anda bien, el infinito este puente entraba, eh esta es la ciudad más bella, existe en el continente esta es la ciudad más bella, más atrayente del mundo donde nacen las estrellas y el rayo del catatumbo y hasta de noche brillamos con el espectacular relámpago del catatumbo es que definitivamente lo tenemos todo que existe en el continente, tiene la máquina y puente hay tallo, vitalidad, tiene el calor y la gente de más alta calidad patatito, patatito, mijo, dale esa tambora de lo más alto les traigo, la impresionante belleza que dio la naturaleza a mi lindo Maracaibo de que chichilo les traigo, la impresionante belleza que dio la naturaleza a mi lindo Maracaibo esta es la ciudad más bella, existe en el continente tiene la corona y la puente hay tallo, vitalidad tiene el calor y la gente de más alta calidad �� palé esta es la ciudad más bella existe en el continente tiene la hoja, y hay puente hay tallo, vitalidad tiene el calor y la gente de más alta calidad vamos Giordano, vamos Ricardo El pueblo maracaibero se siente muy orgulloso y se muestra generoso ante el turista extranjero. El pueblo maracaibero se siente muy orgulloso y se muestra generoso ante el turista extranjero. Esta es la ciudad más bella que existe en el continente, tiene lago, china y puente, esta hay hospitalidad, tiene el calor y la gente de más alta calidad. Chiquita, chiquita.